Ella miró y yo también me saludo, le saludé Desde pequeño yo nunca me animé a hablarle Pero estoy grande para seguir siendo cobarde Y yo sé que te decepcioné Y ahora tú andas ahí con alguien más Pero sé que te gusta verme Porfa no lo niegues más, sí Déjamelo a mí Dile al DJ que apague el luce, luce Dile al bobo que no se cruce, no Y si él no coopera, tranquilita mi nena Y déjamelo a mí que lo mando a dormir Y nos vamos para donde sea Dile al DJ que apague el luce, luce Dile al bobo que no se cruce, no Y si él no coopera, tranquilita mi nena Y déjamelo a mí que lo mando a dormir Y nos vamos para donde sea Descontrol, si ella me mira y yo tengo alcohol Si se me apagan las luces del clock Se me acerca y ha más tensión Hace que mi mente quede en blanco Hace que me gaste lo del banco Eso no me gusta, pero frustra No tenerte a mi lado Sin ti no andaba tan bien Que digamos ya la que te he encontrado Solo tengo otro trago Pasé de ser un deprimido amargado A tener esperanza cuando te vi bailando Así que dile al bobo que no se cruce Tengo una derecha que mira como se luce Con mis panas empezamos en autobuses Y ahora me llaman al escenario para que abuse Pa' que me suelte si hay luces azules Mami quiero verte Si hoy viniste hasta aquí tengo suerte Todos te dirán que me hace falta siempre Siempre, siempre Dile al DJ que apague el luce, luce Dile al bobo que no se cruce, no Y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí que lo mando a dormir Y nos vamos para donde sea Dile al DJ que apague el luce, luce Dile al bobo que no se cruce, no Y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí que lo mando a dormir Y nos vamos para donde sea Dile al DJ que apague el luce, luce Dile al bobo que no se cruce, no Y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí que lo mando a dormir Y nos vamos para donde sea Dile al DJ que apague el luce, luce Dile al DJ que apague el luce, luce